Y ahora concentrémonos porque vamos a ver un Cinder, y vamos a ver a Krav jugando con Cinder TEMENTAS PELEAS Uy, que entretenido, no he visto Cinder Uy, que empezaron al tiro parece, eh Oh, con todo el power ahí entra Topo maligno, ahorcando el primer hit Combinación de 5 hits, creo Eso explota, tengo entendido, si le quedo en el brazo, me parece que explota Counter hit con un Sonic Esta super bien ahí Topo, no? Si, está jugando muy bien Topo Es como la dinámica de Topo jugar con este tipo de personaje y lo maneja super super bien Si Topo se imagina que este personaje lo asimila a Maxima del cost 13 Si Ah, está probando Está, está probando, eh Toma, está probando Está peleando, está peleando ya Opa Opa No lo pegó No lo pegó Si, el primer robo Ahí Topo maligno Uh, que pasó? Ah, ya estaban probando botones, si, estaban probando botones Acá tenía los botones cambiados Si, algo tenía Ahora la duda de jugará con Cinder Uy, ahí Uy, ahí Buena Buena combinación Uy, se está recuperando super bien cada Creo que parece, al parecer creo que era el problema de los botones nomás Si Se está recuperando super bien Ya le bajó un round a Topo Y ahí era Uy, sigue ahí Ahí está entiendo bien Queda un poquito vendido al parecer Cinder en esa situación Cuando hace el doble Uuuu Uy, esta salsa de combo break Que se volvó en la pelea Interesante lo del instinto de Cinder Uy, Uy, el Cinder era una locura Se van a confirmar, cabrón No juegan Juegan poco Uuu, no Se la pego Se la pego Ahí tiene instinto Uuu, que buena lectura Uy, buen comeback de cada Si Buen comeback de cada Pasó mal Con problemas de botones ahí Estaba muy configurado Pero creo que Este es A3 Recordemos que esta es la final de Winner Si Aquí el que gana pasa la Grand Final Uy, se jugó por el Framethrass Pero no le salió Ahí confirma Tira una bolita para poder Entrar, meter presión Ganar tiempo Ganar tiempo Uy, esta super Esta super buena Cinder Si, se ve muy interesante Aparte que es bueno e inteligente también lo que hace cada al jugar con Cinder Que es un personaje, quizá el personaje más nuevo que no se le hace mucho Entonces el conocimiento quizá no es tan vasto para poder enfrentarlo Igual cuesta leer los breakers a menos de que sea en movimiento Claro Claro Vamos a jugar con Justin Que da el lockout INFERNAL No quita excesivamente mucho pero pega harto Cinder Si, pega harto, lo que más me está llamando la atención es la buena movilidad que tiene Es super rápido en verdad Pega Instinto Uhhh Buena lectura Se lo subió a pura faraida Segundo round Vamos a ver que puede hacer topo Vamos a ver que puede hacer topo tratando de aprovechar un poquito lo que le queda de instinto Que se le termina acabando ahora Oye, continúa esa combinación cada y Si Cando 16 Uh, muy buen shadow 22 Otro lockout 64 67% Wow Tremendo daño Uhhh Buena eh Ahí su buena lectura de breakers Para topo Ahí no tiene como entrar porque tiene que quedar Oh y ahí entró creo que esto debería ser todo si no lo lee Uhhh Buena lectura de topo Está lleno con instinto Y tiene las doble barras Pero ya igual cada Está con mucha venta Era de esperarse que hay que activar el instinto Vamos a ver que puede hacer con el dash con los cuerpos Muy buena lectura por parte K Se lleva 2-0 la pelea por ahora Y tengo entendido que es el mejor de 5 O no? 2-3 si El primero que gana 3 Super buena voz Si, aparte que insisto A mi me pasa algo super particular con Cinder Porque cuando tiraron el trailer de lanzamiento O sea, no el lanzamiento en verdad Tiraron el trailer de lanzamiento de Hisako Y el teaser de 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 Cinder Y tiene un pequeño como entre comillas Enfrentamiento con el Con combo Y la forma en que lo presentaron me dejó muy hype Así que quería mucho ver el personaje Y le dejó de postar las 2 bombas Uhhh 2 bombitas Y empieza combinación Interesante eso que puede confirmar la explosión de las bombas Lockout Shadow enseguida No, estaba entrando a Topo No hay que No hay que No hay que entrar en Barcelona Sí, pero ahora como que Topo está asimilando un poquito mejor el matchup Y entendiendo más o menos la forma en que tiene que entrar Aún así Cada así es una dominación importante en la pelea Ha mantenido también el juego todo el rato Pero Hay Topo menines hasta recupera Uy, ahí entra Uy, muy buena confirmación en el aire Se lo lleva al suelo y sigue con el combo Inferno Instinto en el aire Activo en el instinto ahí para cancelar lo que podía haber quedado una Se va quitando energía Thunder No entiendo Uy, pareciera Uhhh, que le bajó harto Instinto El daño Uhhh, 50% por bajo 40% Se recuperó bien Topo Sí Ahí está, puede hacer Aquí es lo que te decía O sea, Hualto es un jugador súper inteligente que tenemos en la comunidad Que entiende muy bien el tema de los matchups Y tiene también una muy buena lectura Entonces claro, ya entendiendo más o menos lo que implica Los movimientos de un personaje Los golpes de un personaje Él ya claro Puede más o menos enfrentarse a una manera un poquito más óptima Un poquitito tarde quizás porque lleva 2-0 abajo Pero nunca tardo O sea, siempre hay posibilidad de combat Uy, se lo lleva con todo al suelo Inferno Tiro Uy, lo paró el saco Uy, ahí entró Topo Molino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Upa, flash kick Se lo lleva al suelo Inferno de nuevo Está tratando de ser efectivo en este momento acá en verdad Otra vez el crane trap Si Ahora sí lo hizo muy bien Topo Molino Vamos a ver si puedo confirmar para llevárselo Un flash kick que ha vendido Uuuu Vamos a ver qué pasa ahora Uuuu Instinto Uuuu Está peleadísimo, está peleadísimo Uuuu Como no es que en el aire No, hide, hide Mira, hide Si Uuuu Se lo termina llamando Tremenda 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 Pelea Excelente Finales de pelea Ambos estaban ahí mismo Y 3-0 para acá Uuuu